El tecnológico de Celaya sigue con pie derecho en las competiciones deportivas, pues este miércoles logró darse a notar en natación, donde en 200 metros, 200 metros mariposa y el equipo de relevos pudieron posicionarse en los primeros lugares en esta disciplina. Las posiciones más destacadas fueron en la frente femenil, donde en la prueba de 200 metros por parte del ITC, Claudio Jimena Pardo logró llegar en segundo lugar, mientras que por parte de la rama varonil, en nado de mariposa, Naum Gómez llegó en primer lugar, seguido por Jim Carlo del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Durante la prueba de relevos combinados de la rama femenil, el Instituto Tecnológico de Celaya destacó en su trabajo en equipo, ya que lograron llegar en primer lugar en una prueba muy reñida contra otros tecnológicos. ¡Suscríbete al canal! Con imágenes de Rosa Duarte, para Avianoticias, Andrés Pérez.